Mi nombre es Blanca Chinchetru y hace tres años que empecé a formar parte del Departamento Contable Financiero de Bodegas Muga. Yo creo que lo que más me apasiona de mi trabajo es el continuo aprendizaje que tengo, ya no solo a nivel profesional con mi equipo, de que se puedan conseguir los objetivos, sino también a nivel personal. El poder aprender del mundo del vino, que es algo que siempre me ha apasionado, y de la mano de los mejores, tanto de la familia como de mis compañeros, y ver la forma y las ganas que ponen en el arroz a las cosas es lo más gratificante. Tengo muy buenos recuerdos en esos tres años, pero si tuviera que quedarme con algo, yo creo que son las innumerables veces que tanto la familia como mis compañeros me han hecho sentir como en casa, desde el día uno que entre por la puerta de la bodega, te hacen sentir como en familia, hay muchísima cercanía, yo creo que eso es el mejor recuerdo que tengo. Cuando empecé a formar parte del equipo Muga, lo primero que pensé fue muchísima gratitud y satisfacción por haber conseguido un objetivo que era pertenecer a una de las grandes bodegas, y por otro muchísimo respeto, porque al fin y al cabo es una bodega con muchísimo prestigio y el poder formar parte de ello te da mucho respeto. La parte favorita de la bodega siempre ha sido el cementerio, porque para mí es un lugar muy especial, aparte de que es muy bonito, es un lugar muy especial porque tiene muchas historias detrás, hay botellas desde que comenzó a crearse y la familia te cuenta historias desde que comenzó. Pero sí que es verdad que tengo que reconocer que desde que se puso en marcha la terraza se ha convertido en mi lugar favorito, ya no solo por el sitio que es muy acogedor, sino porque aunque en muchas ocasiones me dé mucha envidia, estoy trabajando y veo a la gente disfrutar, al final ves la satisfacción de la gente de estar tomándose una copa de vino Muga y ver todo el trabajo que hay detrás, que todo el esfuerzo tiene su recompensa. A bodegas Muga la definiría como superación, porque sí que es verdad que siempre quieren evolucionar, intentan ver más allá, tanto la familia como todos mis compañeros, y como pasión, porque la verdad que en todo lo que se hace en esta bodega la hay de poner mucha pasión, mucho esfuerzo y muchas ganas, y la verdad que se transmite para todo el mundo. Mis hobbies, aparte de estar con mi familia, pasar tiempo con ellos, es viajar, me apasiona la idea de viajar, de conocer lugares diferentes y culturas diferentes, y otro de mis hobbies favoritos es hacer deporte en la naturaleza.